Vamos a volver a Plaza de Mayo. Hasta hace un ratito todavía había gente en la Marcha de las Piedras. A ver, allí sigue Nuria González Rauco. Nuria, adelante. Sí, chicos, todavía hay gente, pero la verdad es que muchísimo menos comparado a la cantidad que hubo hoy a la tarde, ¿no? Hasta recuerdan que en el medio estuvo este diluvio sobre la ciudad de Buenos Aires que generó que mucha gente se retirara del lugar. Porque nos tomó, la verdad, prácticamente por sorpresa porque ni siquiera empezó a botear. Vino, sorprendió a todos y mucha gente se fue y ahora quedan muy poquitas personas. Algunos que, como decías, Gus, se tienen pensado quedarse el mayor tiempo posible para cuidar de estas piedras y que no las vuelvan a entrar a Casa Rosada, que se busque otra manera de mantener este homenaje y este monumento aquí en la Plaza de Mayo. Y algunas personas también que sabían de esta marcha y que vienen a último momento a hacer su propio homenaje pero ya después sin tanta gente, ¿no? Y esto es un poco lo que se ve ahora. Quedó esta cruz con esas velas de luces LED, en realidad, pero esa cruz hacia adelante. Y en el monumento todas las piedras, también algunas fotos, también algunas cartelas recordando a familiares, amigos, a seres queridos que lamentablemente por el COVID o en la situación de esta pandemia desde el 2020 a esta parte lamentablemente han fallecido y sintieron que era la forma de hacerlo, ¿no? Algunas de las personas que entrevistamos más temprano nos decían no son solamente piedras, son las almas, ¿no? Y me parece que un poco lo que deja es eso y por eso están todos con estas ganas de que se queden acá en la calle, ¿no? Que se queden acá en la plaza y que todos los vean y que sea un recordatorio diario de lo que sufrieron muchísimas personas, no solamente por el COVID, sino también esta situación de pandemia. Allí la imagen, el homenaje, más de 112.000 muertos por el COVID. Y allí quedarán las piedras con esta guardia también para continuar en las próximas horas este homenaje, el trabajo de Nuria González Rauco. Gracias, Nuria. De nada, hasta luego. Gracias.